Ustedes recuerdan como nosotros terminamos ayer nuestro espacio, decíamos hay una situación muy grave, muy grave, tenemos la emergencia humanitaria compleja desde hace más de cuatro años, tenemos ahora sobrevenida la emergencia sanitaria con la crisis del coronavirus y la crisis del coronavirus ha impactado la demanda mundial de petróleo y eso además en el caso concreto venezolano termina por transformarse en una auténtica tragedia porque por dos razones, por un lado por la destrucción sistemática que el régimen del chavo diosdado madurismo ha hecho de nuestra industria petrolera, es decir PDVSA está en el suelo, no ahorita por el coronavirus, PDVSA está en el suelo desde que se produjo el genocidio laboral por allá por los años 2002-2003 cuando más de 20.000 trabajadores altamente calificados de PDVSA fueron expulsados de sus puestos de trabajo, desde entonces PDVSA está de capa caída y no ha logrado levantar cabeza y cada equipo que nombran para dirigir PDVSA lo que hace es sepultarla un poco más, enterrarla un poco más. Bueno, la situación es muy grave entonces, tenemos la emergencia humanitaria compleja, más la emergencia sanitaria, más la emergencia de la gasolina. En ese contexto, en ese contexto se produce la situación del pasado domingo 3, una supuesta incursión militar, una supuesta desembarco, etcétera, etcétera. Acabamos de escuchar a Nelson Galvis, dirigente comunitario de Macuto, que decía ¿Quién va a desembarcar por Macuto? Si esta cosa tiene una sola entrada y una sola salida y otra por el hábil y todo está sumamente custodiado. ¿A quién se le ocurre? Bueno, por razonamientos como eso, buena parte de la opinión pública nacional decía en la mañana del domingo 3, eso es una olla, eso es un montaje, eso es un look. ¿A quién se le ocurre? Eso es una fake news, es una falsa información, un falso positivo. Eso es lo que pensaba todo el mundo, en la mañana del domingo 3 de mayo, hasta que al mediodía del 3 de mayo empiezan a salir voces a decir, no chicos, nosotros reivindicamos esa acción, eso lo estamos haciendo nosotros. Eso se llama la operación Gedeón y sale un capitán de la guardia por allí y un diputado por allá y de repente entonces hay las declaraciones del comisario Simónovic un poco más adelante, saludando la acción como la acción de unos valientes, etcétera, etcétera. Toda esta situación entonces empieza a tomar otro cariz, un cariz completamente distinto, porque por lo menos aquella acusación de que era un show del gobierno, del régimen de Maduro, ya no se podía sostener. Estaba pasando quizás eso, pero también otra cosa y además esa cosa estaba implicando de manera peligrosa a buena parte del liderazgo democrático venezolano, porque hay que por la vía de la vida se coordina lo que ocurrió el pasado domingo 3 y el lunes también con una información que de la agencia AP, con la firma del periodista Joseph Goldman estaba circulando pues sobre el desmantelamiento de una operación que estaba en principio liderada por Alcalá Cordones y que supuestamente en algún momento tuvo alguna vinculación o consulta con el liderazgo político. Todo eso estaba en el aire, todo eso era necesario precisarlo, responderlo, desmentirlo, aclararlo. Bueno, ayer hubo sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Era el espacio ideal para darle al país la información necesaria porque la Asamblea Nacional es el foro político por excelencia para debatir estos y cualquier otro tema de importancia. Bueno chicos, qué cosa tan extraña. Ayer había una agenda, yo se la leía a ustedes acá, yo pensaba que iban a transformar la agenda para discutir el punto, pues no lo discutieron, no lo discutieron. El presidente Guaidó hizo un comentario allí sobre un comunicado a propósito del tema de los derechos humanos de los detenidos, pero el tema de fondo que es esa acción y sobre todo sentar una distancia clara, dejar la ambigüedad, salir de aquella necesidad de que todas las cartas están sobre la mesa. No chico, hay que decir cuál es la carta que tú estás jugando, en cuál es el juego en el que tú crees, cuál es la estrategia que le propones al país. Pues no se hizo ayer eso y como al que no hacen goles se los hacen, poco después el señor Jorge Rodríguez nos, bueno, nos hizo soportar una cadena de casi dos horas de duración, dando su versión con lujo de detalle y con cuentos y con grabaciones y con esto y con lo otro. Esa versión puede ser lo que sea, pero tiene en este momento una ventaja, es la única versión, la única, porque todos los demás, los que deberían estar dando también su criterio, bueno, optaron por tirar un comunicado solitario, bueno, ni siquiera porque es que no ha habido una voz institucional, no es la Asamblea Nacional, no, es el presidente Guaidó prácticamente solo con su comunicado. Yo reitero mi preocupación como demócrata y como venezolano. Esta situación tiene que ser aprovechada como oportunidad para desmarcarse de manera clara. Bueno, chicos, lo hizo Trump, el presidente Donald Trump dijo me desvinculo de todo eso, no tengo nada que ver con esa situación. Bueno, así actúan los gobiernos, los gobiernos que son gobiernos.